Don Luis es un hombre que desde que tiene uso de razón, recuerda con claridad todo en cuanto le ha sucedido. Hasta la edad de 10 años se le consideró un niño miedoso, pero una anciana le recomendó a su madre un misterioso remedio. Le dijo que lo llevara a escuchar misa y lo pusiera en sacristía para que desde ahí pudiera observar el sacerdote vestirse y desvestirse con la sotana, así como con la casulla de la celebración. Todo transcurrió como fue planeado y cuando terminó el ritual, fue santiguado con agua bendita, se le dedicaron algunas oraciones y santo remedio, el miedo había desaparecido para siempre. Él no se sintió diferente pero muy pronto iba a enfrentar su primera prueba. Al otro día, un niño más grande que siempre lo tuvo atemorizado le salió al paso. Ese niño era Pedro. El prepotente, el terror de la escuela, acostumbrado a abusar de los más débiles, lo había escogido en el recreo para poder divertirse golpeando a alguien, cosa que era su rutina de todos los días. Pero no sabía que Luis estaba ahora dispuesto a defenderse. Pedro lo vio inclinarse muy decidido a tomar una piedra. Con la mirada incrédula, la vio volar hacia él y cayó desmayado sangrando de la cabeza. Desde ese momento y para los años venideros, Luis sería respetado y señalado como alguien con valor. Pero eso sí, jamás fue pendenciero y solo peleó cuando fue necesario defenderse de alguna agresión. El tiempo que jamás se detiene a testiguar las historias que en él se tejen, siguió su marcha. A la edad de 20 años, Luis ya era un muchacho decidido, bien planteado y enamorado. Más de cuatro muchachas de los ranchos vecinos a la antigua escuela rural Niño Artillero y la estación Rodríguez, se entusiasmaban al verlo pasear en su caballo. Y recuerda que a principios de los años 60, llevado por su juventud y la abundancia de dinero por las cosechas de algodón, gustaba de ir a divertirse a la zona de tolerancia. Se paseaba libre a los cuatro vientos, pero siempre después de cumplir fielmente a su trabajo y también con la novia en turno. Una madrugada que dejaba la estación a lomo de su caballo regresaba a su rancho para descansar tras una noche de parranda. Al ir por los parajes que ahora están ocupados por la colonia náhuac, vio a una mujer vestida de largo y blanco vestido, que a buena distancia iba caminando delante de él. Inmediatamente pensó en una aventura y asusó al caballo para poder alcanzarla. Se acercó un poco, pero ya de ahí no pudo cortar mal la distancia. Por más que expulió a la bestia, esta no quería darle alcance. De pronto, la mujer desapareció ante su vista y un golpe seco en el pecho casi lo tumbó de la montura. Era un grueso atado de mezquite a mezquite y de lado a lado que alguien había puesto como una trampa en el camino. Sacó su filosa navaja y con ella cortó la cuerda sin dificultad. Luego, caracoleando en círculos al caballo, sacó el revólver y lanzó dos disparos al aire, retando a gritos a que salieran al terreno los que habían puesto aquella trampa. Mas nadie se atrevió a salir al centro del camino. Nunca supo si la mujer sería parte de una emboscada, o que por desaparecer frente a él era una manifestación de lo sobrenatural. En todo caso, poco le importaba y dejó de pensar en ese asunto. A los pocos días quiso el destino jugarle una broma macabra. Una mala jugada hordida tal vez desde el más allá, que recordaría para toda la vida. Un anochecer se dirigía a un rancho vecino pues un amigo lo había invitado que lo visitara. Satisfecho de haber cumplido con las labores del día. Cabalgaba por los montes y pronto vio a lo lejos unas luces de la casa amiga. Sorpresa se llevó que al llegar no encontró al hombre que buscaba. Solo estaba su esposa, una bella y morena mujer que lo recibió nerviosa. Él, al darse cuenta de la ausencia de su amigo, caballerosamente le pidió disculpas para retirarse. Pero se sorprendió cuando la mujer le suplicó con voz temblorosa que no la dejara sola. Porque aunque no sabía la causa, se sentía llena de miedo, como un mal presentimiento que desde hacía rato la estaba atormentando. Luis quedó parado ante la mujer, indeciso y sorprendido. De pronto, los perros del rancho empezaron a gemir y dar vueltas repetidamente enloquecidos. Y como respuesta a todas las dudas que por un momento pasaron por su mente, del cuarto donde se guardaban las guarniciones, salió un robusto bulto peludo y tan negro como la noche. Sostenía su corpulencia en dos patas y elevando al ceniz hocico como el de un lobo. Lanzaba al aire unos potentes aullidos que sobrecogían de espanto a quien lo escuchara. Luis, aunque se consideraba limpio de todo miedo, retrocedió unos pasos y sintió que se le erizaban los cabellos. Aquello era algo que ningún valor humano podía enfrentar. Pero como natural reacción, inmediatamente sacó la pistola y apuntando al amplio pecho del horroroso ser, accionó tres veces el gatillo. Pero para su asombro, ni una bala se disparó. Parecía que el arma estuviera bloqueada por una fuerza maligna. La gran bestia quedó parada clavando sus ojos de fuego en los de él. Y levantando otra vez el hocico al cielo, lanzó un aullido más que parecía taladrar los oídos invadiendo de terror las almas. La joven sobrecogida por el espanto, de un salto se acercó a Luis y se aferró a sus espaldas, temblorosa, llorando y horrorizada. La bestia maligna dio un ágil brinco y quedó parada sobre el techo de la casa, recortando su silueta bajo las estrellas y lanzando sus aterradores aullidos a los cuatro vientos. La esposa de su amigo apretándose amparosamente a su espalda. Lo sacudía con llanto y le suplicaba, no se vaya, no se vaya por favor, no me dejes sola en el rancho. Luis también lleno de espanto, inútilmente apuntaba a la bestia infernal sin saber qué más hacer. En esos cruciales instantes llegó su amigo, y al verlos abrazados pensó lo peor. Dando un grito de furia se lanzó contra él con un machete en alto. Luis caminaba hacia atrás y gritaba que se calmara, que no era lo que pensaba, pero tras librar dos o tres tajos no pudo aguantar más. Tomó una piedra lo hizo caer atontado, derramando abundante sangre. Aunque había actuado en defensa propia, sintió gran pena por su amigo. Sinceramente preocupado se acercó a levantarlo y explicarle lo que había ocurrido. Pero el ente infernal ya no estaba ahí para confirmar la verdad de su historia. El campo aún estaba invadido de un terrible olor a azufre. Los perros aullaban, retrocedían y se daban vueltas con el rabo entre las patas, como pruebas vivientes de lo que había acontecido. Sin embargo, nada pudo convencer a aquel hombre herido en la frente y en su honor de hombre casado. Y ahí acabó la amistad de tantos años. Aquel hombre ya jamás le dirigiría la palabra. Solo tendría para él miradas de tristeza y odio. Y al final acabó también abandonando a su inocente esposa. Y todo por un malentendido. Tal vez ni usted ni yo hubiéramos creído tampoco en esta historia. Porque los hechos son insólitos. Y solo las personas que lo han vivido pueden creerlo y contarlo. Aún corriendo el riesgo de que los juzguen como locos. Hoy Don Luis Cervantes es un hombre serio. Bien centrado en sus 60 años. Tan trabajador como cuando era joven. Pero aún con mucha pena. Ya que recuerda esa extraña y triste aventura. Como si la hubiera vivido ayer. Nunca pudo distinguir o reconocer a aquella bestia. Pero en su mente siempre la recordará como el aullador.